Música Pues este trabajo, gracias a Dios, estamos mejorando el acueducto un 100%. Nosotros, en nombre del acueducto Sanquepal, estamos haciendo todo el mejoramiento para el acueducto, lo mejor que se pueda. Estamos trabajando de la mano con la alcaldesa Lucy. Música A la doctora Lucy, yo le agradezco mucho por la gestión que ha hecho en nuestras comunidades. Más o menos se benefician 500 familias del acueducto. Lo mejor de nuestra tierra, llena de paz y de gente amable. Pues gracias a Dios y a la administración municipal, la oficina de agua, nos han colaborado en gran manera con este proyecto. Y pues damos gracias porque hemos podido beneficiar, estamos beneficiando en este momento la comunidad. Estamos mejorando la entrada del agua porque, o sea, el agua para acá es muy deficiente porque además está entrando por precios ajenos y lo que estamos haciendo hoy es mandándola por la vía pública, que es lo que la norma nos dice. Pues le damos muchas gracias a la alcaldesa porque hemos tenido un apoyo grande a través de nuestro presidente, Manuel Santo Gómez, que ha gestionado y gracias a Dios que nos han colaborado. Todos como campesinos cultivamos nuestra tierra. Hoy en nuestra vereda, la quebrada 2, se está llevando a cabo la ampliación del acueducto interveredal San Quepal. Este acueducto beneficia a cinco veredas. La vereda San Rafael, la Palestina, la quebrada 1, la quebrada 2 y la quebrada Caloto. Lo mejor de nuestra tierra llena de paz y de gente amable. Lo mejor de nuestra tierra llena de paz.